Reaccionando al sorteo de la Champions 2023-24 Salió el Porto, justo el rival del Barça en la fase de grupos El rival del Porto será el Arsenal, el Arsenal Creo que acerté en mi simulación, pronosticó un Arsenal-Porto Así que, primer acierto Me puede ir contento y acerto en enfrentamiento Vamos a ver quién sale ahora El Napoli, el equipo de Cabrasquellia, de Ozymen y compañía El Barça, otro cruz acertado El Barça también, ya van dos, ya van dos Napoli, rival duro, rival duro Pero bueno, nos podía haber tocado algo peor Salió el PSG, menos mal que evitamos al PSG La Real Sociedad, podía haber tocado un equipo más top Le podía haber tocado el Madrid Le podía haber tocado, no sé, pero bueno, la Real Sociedad Un equipo bueno en España, pero a ver si le alcanza contra el PSG Inter va contra el Atlético Bueno, interesante partido Está bien, Atlético contra Inter PSV a Eindhoven, el equipo de Luke de Jong, el poeta del gol Rusia Dortmund, el Dortmund equipo que pasó primero en ese grupo de la muerte Lazio Bayern, este partido ya lo recuerdo que se dio hace un par de temporadas También en octavos y bueno, se vuelve a repetir Copenhague contra Manchester City A ver, el Copenhague hizo buena fase de grupos, le complicó la vida al Bayern Pero contra el City, contra Haaland Mamita, yo ya voy rezando por el Copenhague El equipo Red Bull contra el Madrid Leipzig contra el Madrid Bueno, Leipzig está bien, tiene buen nivel Pero yo creo que igual Madrid va a pasar, bueno, tranquilo de la vida La madre La madre